Estoy lavando mi carrito, para salir a una goita con la novia mía, mi novia imaginaria, este carro va a quedar Nike de los Nike de los Nike, está nuevecito, ya se me acabó el agua esta, gracias papá Dios, que yo compré tu agua por 550 pesos, este carro está quedando nuevecito, nuevecito de los más nuevos. Estoy acá llevando un palo, pero espérate, se lo ven aquí lo que está allá, y está lavando un carro, bacanísimo, vamos a ir para allá para acá, me doy una vuelta, tranquilo, y de qué se queda tan bacana que tú estás lavando, amiguito Cocote, ese carro es mío, que yo me lo saqué en la lotería, ideal, y quiero pronto jugarla para sacarte en la lotería, pues yo juguéla también, amiguito, yo jugué uno más uno más otro, más otro juntado, y me saqué el premio menos, Ah, pues está bien, yo le voy a jugar, para desierto, una hueita en tu carrito, yo te dejo de ahí una hueita, pero con un colchón, ¿cómo así que con un colchón? No, con un colchón, no, con una condición, ¿con cuál condición tú me dejas de la hueita? Con la condición, que tú me ayudas a lavar mi carrito, ah, pues está bien, Marquillo, ¿qué pato en el carro yo tengo que la barra? es caro entero ay niña patileros patileros mejor vete que llevan a vos ah pues está bien entonces no me dejes de dar ni una vuelta entonces el enemiguito para siempre envidia es envidia el enemiguito para siempre no me hable ni me encuentre adiós buen feo voy a seguir lavándolo yo tú pura maquina pues no dejes de perder una vuelta voy a hablar con mi amiguita tía te voy a decir tía para que el marquino crea que es el cojo de nosotros aquí está la cojo de nosotros los dos tú verás chanchi chanchi por tu culpa se perdió la pelota por mi culpa por tu culpa que tú no agárrate la pelota ya ya calla te vamos a buscarla oh mira los muchachos allá ha habido puntares a ver si no ha visto una tía espérate chanchi petaca usted ha visto una tía no yo no lo viste no yo creo que lo vi y fue antes de ayer allí en el pueblo de Lucentau ¿en el que está allí? si ah pues también gracias vamos a seguir ah por mí no lo vayas no me decí lo que yo poní tía dime dime coc 나는 tú quieres tujiste el carro nuevo que el carro nuevo blanco claro claro esa ruta 怪 vetaca cheval la lotería que lotería éso quemen una lo que yo lo tengo ni idea pa mí qué lo jo yo paigio jenen usted le va a decir que ese carro el de los полезos tuyo y así lo vamos a los dos hoy está bien y dónde está en su casa en vez de para tu casa que yo lo llevo para el carro está bien la moda la nuevecita estoy seguro que tú quieres dar una vuelta y no vamos a jugar una vuelta tuya y una vuelta yo empuja amiguito estoy más emocionado porque me están empujando no es que empujame tú ya está bien amiguito vamos a ver que rápida vamos a tener este carro se parece a uno que tiene mi manito cómo va a ser amiguito si este carro yo me lo saqué en la lotería claro el de mi manito es igualito que ese blanco así se monta gente como yo ah pues si de tu manito es igual que ese traerlo para acá para dar vuelta y cómo lo voy a traer si fue este que tú le robaste oye marquillo si tú no quieres problemas mejor hagas ribetes porque la policía viene en camino y no me voy a coger los pasos me voy a coger a la policía ese pendejo pico que te crees que yo le voy a llevar a este carro callé para que sea mi ley está feo apunda la caca